¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? Año viejo, lárgate, lárgate y no vuelvas más Que la plata me gasté y no gano con llorar Año viejo, lárgate, lárgate y no vuelvas más Que lo que pasó a paso, nada gano con llorar Una huelga por aquí y otra huelga por allá Matrimonio por aquí y divorcio por allá Año viejo, lárgate, lárgate y no vuelvas más Que lo que pasó a paso, nada gano con llorar La política de aquí nunca se terminará Son los mismos con las mismas y todito sigue igual Año viejo, lárgate, lárgate y no vuelvas más Que lo que pasó a paso, nada gano con llorar A Bogotá ¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? 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 Ya la Navidad pasó, el año viejo se va Esperemos el que llega, nuestra vida cambiará Año viejo, lárgate, lárgate y no vuelvas más Que lo que pasó a paso, nada gano con llorar Una mujer me dejó, destrozado el corazón Otra vino a mi vida, trayendo nueva ilusión Año viejo, lárgate, lárgate y no vuelvas más Que lo que pasó a paso, nada gano con llorar El billete me fumé, me fumé la Navidad Qué terrible decepción, ahora ya no tengo na' Año viejo, lárgate, lárgate y no vuelvas más Que lo que pasó a paso, nada gano con llorar ¿Qué más? ¡Vacali! ¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? Con lo que yo me compraba, un trago de ron Ahora ya no me vende ni el olor ¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en año nuevo? ¿Qué pasará? ¿Y cómo serán las cosas que inventarán? ¿Y cómo serán las modas? ¿Cómo serán? ¡Feliz año!